El acto de homenaje al profesorado que se jubilaba. Aparte de, bueno, del acto en sí, que haremos luego la entrega de los regalos tanto de la Concepción de Educación del Ayuntamiento de Perfón como de la Dirección de Área Territorial de Madre César, van a intervenir, en primer lugar, la alianzora de área territorial Milagros de Pérez. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Honorable alcalde, distinguido concejal de educación, queridos docentes y miembros de la comunidad educativa de Perfón. Hoy nos encontramos aquí para celebrar y rendir homenaje a un grupo muy especial de personas que han dedicado su vida al amor de tarea de educar y formar a las futuras generaciones de Perfón de Amor. Nos reunimos para celebrar la jubilación de varios de nuestros queridos profesores y maestros cuyo compromiso y pasión han dejado vuelvo y borrarles en esta comunidad. Es el final de una era y el comienzo de un nuevo y emocionante capítulo en vuestras vidas. Vuestra jubilación, el tiempo ya es vuestro, podéis exponer de él como estiméis oportuno. Es un momento de sentimientos encontrados, donde las alegrías del tiempo compartido con los compañeros se mezclan con las tristezas de decir adiós a tantos años de docencia en las aulas. Habéis sido más que educadores, habéis sido guías mentores y un amigo para innumerables estudiantes que han pasado por vuestras aulas. Vuestra pasión por la enseñanza, dedicación incansable y el cariño con que habéis tratado a cada uno de vuestros alumnos han dejado una huella embolgable en la vida de la comunidad educativa de Torrejón de Amor. Se recordará con cariño los proyectos en los que habéis participado e impulsado, las excursiones que organizábais, los concursos y eventos en los que participabais, con tanto entusiasmo, vuestras palabras y aliento en los exámenes, aquellos alumnos que estaban muy nerviosos. Vuestra paciencia infinita al explicar una y otra vez esos conceptos difíciles y sobre todo vuestro compromiso con el crecimiento y desarrollo de cada uno de vuestros alumnos. Es difícil imaginar nuestros centros educativos sin vuestra presencia diaria. Habéis sido una constante, una función de estabilidad y sabiduría en un mundo en contacto con un constante cambio. Pero también sabemos que la jubilación es una etapa merecida, una oportunidad para que disfrutéis de vuestro tiempo, estudiéis nuevas pasiones y de la compañía, por supuesto, de vuestros seres queridos. Hoy queremos agradeceros por cada elección impartida, por cada sonrisa compartida y por cada momento de esfuerzo y dedicación. Gracias por haber elegido esta profesión tan importante y por la red que he ejercido con tanta pasión y entrega. En esta nueva etapa en vuestras vidas os deseo toda la felicidad y el éxito del mundo. Tienes que seréis parte de nuestra comunidad educativa y tendréis un lugar muy especial en nuestros corazones. Muchas felicidades y feliz jubilación. Bueno, pues tras la intervención de la directora de área territorial, va a intervenir ahora Alejandro Navarro, alcalde de la directora de área territorial. Aplausos. 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 pero de antiguos alumnos que pasan por aquí, creo que es algo precioso. Me encantaría poder quedarme toda la gala entregaros estas placas, con mucho hecho, pero bueno, la interacción de la Alcalde es complejilla, no la marco yo, pero tenemos que seguir con la gente. Entonces nada, solo deciros que ha sido todo un placer que estuvierais en centro de Torrejón de Ardó, tratando de hacer unas personas que a día de hoy ya son ese presente y que ojalá muchos de los que habéis trabajado juntos sigan siendo ese futuro que tenemos por delante de Torrejón y en nuestro país. Muchísimas gracias a todos por esa labor. Y que es un problema. Bueno, pues gracias a estas dos intervenciones vamos a iniciar el acto en sí, que va a ser la entrega de cada uno de los diplomas que tenemos para cada uno de las profesoras y profesores que ocurren ahí. Para eso, por favor, pido al concejal de Educación, a la directora de Ardía Territorial y a la concejala del Ayuntamiento que suban al escenario, no sé si el señor Alcalde, ¿no? y que suban al escenario para eso. Y de nombrando uno a uno, se hace una foto personal de cada uno, vos volvéis a sentaros en vuestro sitio y ya está, porque ya hemos hecho la foto del grupo anteriormente. Bueno, pues comenzamos con doña Manuela Rodríguez García. ¡Aplausos! 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 Doña Esperanza Ortega Mancilla. ¡Aplausos! 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 Doña Pilar Hernández Ruiz! ¡Aplausos! 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 Doña Pilar Fernández Ruiz! Aplausos! ¡Aplausos! Doña Ana María González Pérez Doña Conchi Resalvo Mujer Don Julio Muñoz Bernal Don Juan Enrique Martínez Cumplido Doña Montserrat Chiquero de Anta Doña María Teresa Soria Muñoz Don Pedro Martín Gómez ¡Vamos, don Pedro! Doña María del Carmen Vaquero Bú Doña Julia Soler Díaz ¡Vamos, don Pedro! ¡Vamos, don Pedro! ¡Vamos, don Pedro! ¡Vamos, don Pedro! Don Luis Javier Serrano Aceña ¡Vamos, don Pedro! Doña Joaquina Tecedor Mateos Don Ricardo Apelador Lubio Doña Madre Sarriña Canejo Pratio Don Matilar Elraiz Domingo Doña María Isabel Montes Pérez Don Tomás Rodríguez Geneto Doña María Isabel Montes Pérez Don Luis Barra Muñoz Doña María Isabel Montes Pérez Don Ricardo Apelador Doña María Isabel Montes Pérez 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 Doña María Isabel Ovlloz Doña María Isabel Montes Pérez